En respuesta a las peticiones de miles de familias que habitan y trabajan la tierra en la zona baja de Tapachula, el Ayuntamiento de Tapachula y el Gobierno de Chiapas iniciaron los trabajos de desasolver de dredes pluviales, acciones que evitarán inundaciones de cultivos y viviendas. El presidente Manuel Nibón González informó que las actividades preventivas han arrancado en las comunidades de El Manzano, Congregación Reforma y Tinajas, donde la maquinaria pesada retira grandes cantidades de tierra y lodo, con el objetivo de disminuir los riesgos por las fuertes corrientes que se forman durante la temporada de lluvias. El mandatario apuntó que estas acciones se realizan por primera vez en más de seis años, lo que genera certeza entre las miles de familias trabajadoras que demandan estas labores para proteger la producción de mango, palma, soya, maíz, así como los diferentes sistemas de ganadería y, sobre todo, el patrimonio y la vida de los comuneros. Nibón González enfatizó que, gracias a la sensibilidad del gobernador Juan Sabines Guerrero, que impulsó considerablemente el campo, el Instituto de Reconversión Productiva autorizó los recursos con los que se dio inicio a estos trabajos y los cuales ya presentan un avance significativo. Emmanuel Nibón anunció que se contemplan más de 40 kilómetros de edredes pluviales que serán desasolvados, permitiendo una fluidez constante de las corrientes de agua y para prevenir estancamientos que afectarían enormemente miles de hectáreas de sembradíos. Nibón González